Bueno, mi vida antes de Stayinformed era sin energía. O sea, no tenía energía, me sentía sumamente cansada. Como sufro depresión arterial alta, cuando caminaba a distancias lejos, pues me sentía muy sofocada, muy cansada. Me sentía con una autoestima muy baja, muy baja. Me gusta mucho usar vestidos y entonces era un problema para mí porque no me quedaba la talla que yo quería. La doctora me dijo que si no bajaba de peso iba a tener diabetes. Entonces eso me asustó mucho y gracias a que conocí a Informed, pues esta fue mi oportunidad de hacer el cambio. Cuando conozco a Informed, mi vida cambia por completo. Con Informed no solo bajé de peso, sino que tuve como beneficios que bajé mis niveles de azúcar, que la doctora se sorprendió cuando volví a hacerme los análisis. La presión arterial está normalizada y sobre todo me autoestima también porque ahora me puedo poner ropa que quiero, mis vestidos que me gustan y me siento muy bien, de verdad que sí. Me pregunta, ¿qué hiciste? Entonces yo le digo, ven a Informed y vas a ver los resultados. Yo siempre cuando explico qué es Informed le digo, no es dieta porque cuando tú piensas en dieta, piensa que es algo temporal. Va a terminar y por eso es que viene el rebote de que tomamos el peso de nuevo. Cuando lo tomas como un hábito, un hábito personal, un hábito de vida, es algo que va a durar siempre. Yo pesaba 178 libras y gracias a Informed bajé 37 libras, que nunca en mi vida había bajado tanto peso. Cuando me subí al BioTracker, mi edad metabólica era casi 70 años. Cuando empecé el Program Informed, cada semana mi edad metabólica se iba revirtiendo. Terminé con 40 años y actualmente tengo 50 años de edad. Me siento súper. ¿Cuál es tu edad metabólica? Peñal. De una manera hermosa color Todos tenemos. ¡L excel scratch! ¡Aperto! ¡Muchasila! ¡El ba! comb 잘 ases y Premium sostenible. Gracias.